Luego fue la fiebre de los veinte años, rompe el contorno Me balantelaba sobre los tejados Nunca fui la dulce niña de tus ojos, ni la mejor barca del mar Nunca de nadie, dueña de todo, de lo imposible De lo ideal, la melancolía es un licor y el calor Y no te has dado cuenta, yo te he emborrachado Y se van las últimas luces y acaba la unción Se van y tú estás ausente Se van por siempre, pero a pesar de todo sigo aquí Siento que te extraño Siento que te extraño Siento que te extraño La melancolía es un licor bien caro Y no te has dado cuenta, yo te he emborrachado Se van las últimas luces y acaba la unción Se van y tú estás ausente Se van y tú estás ausente Se van por siempre, pero a pesar de todo Siento que te extraño 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 Siento que te extraño